escándalo de las presuntas chuchadas a magistrado fiscalía ya tendría el material probatorio el fiscal hernando barreto sería el encargado de respectiva investigación avanzan las investigaciones sobre las supuestas intersecciones ilegales de las que habría sido víctima el magistrado de la corte constitucional jorge enrique ibáñez según el periódico el colombiano en la noche del pasado lunes 24 de junio el fiscal encargado de la respectiva indagación habría recibido las pruebas sobre las supuestas chuchadas a magistrados hernando barreto el coordinador de fiscales delegados ante la corte suprema de justicia sería quien asumió la investigación según revelaron algunas fuentes de información bajo esa premisa el medio de comunicación antes mencionado resaltó que recibió el material probatorio y escuchó al detalle la información que al respecto tenía el magistrado en la diligencia que duró al menos cuatro horas también hizo presencia el magistrado de la corte constitucional jorge enrique ibáñez quien amplió denuncia por presuntas interceptaciones ilegales en su contra el fiscal encargado tomó la ampliación escuchó la información al detalle según el colombiano barreto se comprometió en esclarecer los hechos lo más pronto posible así como lo hizo la fiscal luz ariana camargo el fiscal acordó entregar en las próximas semanas un primer informe con los hallazgos preliminares precisó el medio de comunicación una vez finalizada la diligencia algunos magistrados de la corporación mostraron su solidaridad y apoyo al magistrado y bailes cabe recordar que los presidentes del consejo superior de la judicatura el consejo de estado la corte constitucional y la corte suprema de justicia rechazaron el pasado lunes las presuntas chuchadas junto a magistrado y bailes aseguraron que estos hechos ponen en riesgo la independencia en la rama judicial y constituyen una aprenta a la democracia en colombia y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia demandamos del gobierno nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor señalaron los presidentes de las altas cortes en un comunicado quienes solicitaron a la fiscalía general de la nación adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación que afecta al magistrado y bailes esta polémica se revivió luego que la corte constitucional pidió a la fiscalía investigar las denuncias de bailes quien denunció que él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte organismo de inteligencia estatal como presuntas interceptaciones monitoreos y seguimientos ilegales y baños agregó que también habrían sido chuzados los magistrados auxiliares que trabajan en su despacho es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas y no descartó que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la corte constitucional